Bienvenidos a vuestra universidad, bienvenidos a esta Universidad de Burgos que conmemoramos este año 25 años, ya somos, iba a decir mayores, con 25 ya casi, a punto de cobrar la jubilación, dicen algunos, menos mal que Pablo nos va a decir luego que no, que lo importante es la actitud joven y ahí nos incluye incluso hasta los de 50 y 60, con lo cual, fenomenal. Yo quiero estas palabras muy breves para agradecer a María como directora de empleabilidad de Human Apes Institute el apoyo permanente y el cariño a la Universidad de Burgos para realizar con vosotros estos talleres de empleabilidad que solo responden a un objetivo y es que ese talento, ese talento del que luego nos va a hablar Pablo, ese talento se quede en España, si es posible, y sobre todo se ponga a producir, porque en el momento que ese talento se pone a producir, se convierte inmediatamente en riqueza y se convierte en bienestar para toda la sociedad. Así que María, muchísimas gracias, sé que os cuesta enormemente que hacéis un esfuerzo no solo de medios y económicos, sino personal, que desplazáis a mucha gente de sitios diferentes de España para poder estar con esta joven universidad hoy aquí en Burgos con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Y nada, yo quiero ser muy breve. Quiero daros las gracias a todos vosotros, a todos los que habéis venido. Esta es nuestra segunda vez en Burgos. Hoy es verdad que nos ha tocado un día muy frío, pero Burgos es siempre una ciudad muy calurosa. Queremos dar las gracias al servicio de empleabilidad que nos ha ayudado a organizar y coordinar estas jornadas. Queremos dar las gracias muy efusivamente a todas y cada una de las empresas que nos acompañan. Muchas gracias porque habéis dejado vuestro día a día por compartir con nosotros y trasladar hacia dónde va el futuro de empleo, el future of work. Luego tendré la oportunidad de presentaros a cada uno de vosotros. También quiero dar las gracias a nuestros compañeros. Tenemos aquí al director de zona, a Enrique Olive, que son estos consultores que habéis visto fuera y que luego vais a tener la oportunidad de poder estar con ellos para preguntarles todas aquellas dudas que quizá no tenéis oportunidad de poder hacer esas preguntas de una manera más discreta, más íntima y que ellos con su expertise os van a solucionar. Y yo simplemente quería comentaros un poco qué es Human Age, por qué estamos aquí y por qué hacemos estas jornadas, que es la número 38. Hemos estado ya en 38 universidades. Hemos recorrido casi toda España. Hemos contado con 17.500 jóvenes. Tendremos que sumaros a todos vosotros a ese número hoy y realmente lo hacemos porque hace cuatro años nuestro presidente Raúl Guijalba, el presidente del grupo Manpower en España. ¿Conocéis Manpower? ¿Quién conoce Manpower? ¿Quién conoce Manpower? Bueno, seguro que todos conocéis Manpower, Enrique. Tienen que conocer Manpower. Manpower es un líder mundial en soluciones de empleo. Nos ocupamos de conectar a las personas, a los candidatos con las empresas e intentamos acompañar a nuestras compañías clientes en ciclos de talento excelentes. Ayudarles a comprometer, a atraer y a desarrollar el talento. Somos muy expertos en esto del mundo del empleo. Participamos todos los años en el foro de Davos. Y en el foro de Davos hace siete años, bueno, ocho ya, empezamos a contarle al mundo que habíamos entrado en la era de las personas, de Human Age, y por eso nosotros somos Human Age Institute. La era de las personas en la que nosotros consideramos que el talento es el verdadero motor de transformación y el talento sois todos vosotros. Bueno, el talento no tiene edad, como muy bien nos va a contar Pablo, pero el talento joven es el que nosotros queremos impulsar especialmente desde Human Age. Tenemos una misión, tenemos una misión en Human Age, es unir a las compañías que consideran el talento motor de transformación de ellas y que ponen al talento en la clave. Y para eso tenemos hoy una buena muestra de empresas que así lo creen. Y la otra misión muy importante es servir de puente de empleo entre el mundo educativo y la empresa y ayudar a vuestra empleabilidad. Y por eso estamos aquí, por eso nos hemos desplazado el equipo Human Age desde Madrid, por eso se han desplazado consultores desde la oficina de Palencia, desde la oficina de Burgos, y por eso están aquí estas empresas a las que vais a tener oportunidad de hacer preguntas. Os hemos dado a todos vosotros unas estupendas libretas que es para que, bueno, pues podáis anotar, por supuesto, todo lo que aquí vais a escuchar y las preguntas que luego vais a tener oportunidad de hacer. ¿Utilizáis las redes sociales? ¿Tenéis Twitter? ¿Quién tiene Twitter? ¿Quién tiene Twitter? Vale. ¿Quién tiene Instagram? Muy bien. Bueno, queremos que nos ayudéis a difundir todo lo que aquí vais a escuchar, porque, bueno, pues realmente sabemos en la era en la que nos movemos y es una era en la que todo es inmediato, todo es para allá y todo se cuenta en las redes y es transparente. Vais a ver, cuando suban las empresas, vais a ver que vamos a subir en tiempo real todos los tweets que se están publicando de la jornada. En la agenda que os hemos dado viene el hashtag de la jornada. Por favor, no os olvidéis de tuitear y en Instagram poner el hashtag de la jornada, porque si no, no seremos capaces de localizar vuestros tweets. Los subiremos a tiempo real y lo que con eso queremos es ser generosos, porque las redes se trata de ser generosos y compartir el conocimiento. Y compartir, no solamente se trata de decir, ah, estoy aquí, qué guapo soy. No, sino de lo que se trata es de trasladar todos los consejos que os van a dar las empresas, todos los tips que vais a sacar de aquí, todo lo que Pablo nos va a contar. Bueno, y yo ya no me quiero extender más y quiero presentaros a Pablo González. Pablo González es CEO de Tribu. Pablo González, que la universidad ya os ha contado que es uno de los jóvenes que ha sido nombrado como los 30 más influentes, menores de 30 años por la revista Forbes. Pablo es un nativo digital que ha creado su propia empresa desde hace cuatro años, o sea, ya estando en la universidad creó su propia empresa, se llamaba Pangea. El año pasado ha cambiado a Tribu. Y Pablo, desde Tribu, lo que ha constituido es un ecosistema de talento joven que conecta todo ese talento joven con el mundo empresarial y que además trabaja con importantísimas empresas del IBEX trasladando ese expertise y ese conocimiento de lo que queréis vosotros como jóvenes. Pablo además escribe libros. Pablo, lo que a mí más me gusta decir es que Pablo realmente se cree esto de que la persona es lo más importante, independientemente de la edad. Y esto va de personas, esto va de todos nosotros, esto va de ser auténticos, esto va de encontrar la pasión de lo que nos gusta y de disfrutar haciendo lo que nos gusta. Así que yo os dejo porque seguro que vamos a disfrutar todos con la presentación que nos va a hacer Pablo. Muchas gracias. Bueno, pues como decía María, mi nombre es Pablo González, tengo 24 años, casi como muchos de vosotros. Hasta hace dos aproximadamente estuve en la universidad. Yo soy de Sevilla, como podréis ver por mi acento, no soy de aquí. Y me fui a Madrid con 17, 18 años a estudiar la carrera allí. Estando en la carrera, seguramente algo que muchos de vosotros os pasó también, que era todo el tema de ese momento en el que estábamos de crisis hace 5 o 6 años, donde a nuestra generación nos impusieron esa etiqueta maravillosa, irónicamente dicho, de generación nínino, generación perdida, que no había futuro, que no había nada que hacer, que teníamos que irnos fuera, que aquí no había ningún tipo de posibilidad para el talento de nuestra generación, pues dije, o me quedo con esto y acepto que es la realidad que tenemos y asumo que sí, que somos una generación perdida, o empiezo a ver qué puedo hacer con gente de mi edad para realmente ser capaz de poder marcar la diferencia y hacer cosas que demostraran que al final, como tantas veces ha demostrado la historia de la humanidad, tú eres la única persona capaz de decidir tu propio futuro. Y a raíz de ahí, como decía María antes, fue cuando monté mi empresa, que inicialmente no era una empresa como tal, sino que era una plataforma para fomentar el talento joven, que luego, por suerte, y a base de empezar a trabajar muchísimo, consiguió derivar en lo que a día de hoy es, que es Tribu, que es un ecosistema global que fomenta justamente ese talento intergeneracional en cualquier parte del planeta. Dicho esto, y espero que, no sé si funciona ya, porque si no me puedo enrollar un rato, pero no es lo correcto. ¿No va a funcionar? No, lo digo más que nada porque si no lo voy a hacer de otra manera, como me digáis. ¿Te lo voy diciendo o qué? Vale, perfecto. Bien, bueno, pues como decía antes, ¿no? Dar al siguiente si no te importa. Como decía antes al principio, en los últimos años una cosa que ha pasado en España y que, graciamente, ha marcado mucho lo que nuestra generación piensa de sí misma es esto que veis aquí, ¿no? Durante los últimos años hemos estado viendo, viviendo, mejor dicho, un mundo donde ha habido un montonazo de cambios, donde nadie realmente nunca nos avisó de lo que iba a pasar y, sobre todo, como os habrá pasado a todos vosotros, a mí el primero, cuando yo iba a empezar la carrera, pues a todos nuestros padres, a nuestros profesores en el colegio, a nuestros amigos, pues todo el mundo hablaba del tema de las salidas, del tema de las oportunidades, del tema de si realmente éramos capaces de poder conseguir tener un trabajo en el futuro y, sobre todo, se nos contó que si estudiábamos mucho, teníamos una carrera X y hablábamos inglés y poco más, tendríamos casi toda la vida una vida de éxito, ¿no?, a nivel profesional. ¿Qué pasa? Que todo eso que nos contaron, como os habrá pasado a muchos de vosotros, te metes en la universidad y luego muchas veces ni siquiera sabes el por qué lo has hecho, para qué lo has hecho y dónde te ves ni siquiera en tres años, lo cual es un problema porque has seguido un camino por unas cosas que te dijeron para un mundo que supuestamente te plantearon que iba a existir y cuando va acabando la carrera y empiezas a ver lo que realmente el mundo te ofrece, te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que previamente te habíamos ofrecido. Y eso tiene que ver precisamente con esto que veis aquí. Al final, en los últimos 100 años, vamos a decirlo de alguna manera, esto, o mejor dicho, durante toda la historia de la humanidad así es como ha crecido el mundo, así es como ha evolucionado todo el mundo de una manera lineal. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tú te remontas al año 1950, poner un ejemplo, todo lo que pasaba en aquella época crecía de forma lineal, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto que permitía que si, por ejemplo, yo que sé, cualquiera de nosotros empezaba en aquella época cualquier tipo de programa de lo que fuera, más o menos tú eras capaz de saber que iba a pasar a 5 o 10 años vista porque era un tema lineal, con lo cual tú más o menos podías predecir y, por lo tanto, planear qué hacer con tu vida para poder en 5 o 10 años tener aquello que querías conseguir. Esto ha dejado de ser así y ahora hemos pasado a un mundo, que es este que veis aquí, que es un mundo exponencial en el cual ya no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que es un mundo 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente. ¿Qué provoca esto? Uno, que somos incapaces, por muy listos o muy tontos que seamos, de predecir lo que va a pasar, no por nada, sino porque está la velocidad del cambio a la que nos enfrentamos, que la capacidad que tenemos de reacción es tan reducida que solo podemos ir viviendo el día a día y aprovechando de la mejor manera posible todas las cosas que van sucediendo aquí y en cualquier parte del planeta. Y esto provoca, además, que si somos incapaces de predecir lo que vas a ver, y repito, esto no es un tema de ser tonto o listo, sino de que la evolución del mundo ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, somos incapaces de plantear una estrategia o un plan a 2, 3, 4, 5 años. Es decir, eso de empezar una carrera con 18 y decir, no, cuando tenga 23 y me haya graduado, tendré estas oportunidades, es mentira. Porque está la velocidad del mundo, que realmente tú saber con 18 qué va a pasar cuando acabes la carrera es totalmente una estimación que tú haces en base a lo que puedas leer. Pero realmente es imposible saber lo que va a pasar. Por lo tanto, planificar tu vida a 2, 3, 4, 5 años es cada vez más complicado, porque la evolución del mundo hace que sea imposible para cualquiera poder predecir lo que va a pasar. Esto provoca, como decía antes, esto es una de las cosas que más estamos viendo en los últimos años, a nada que leáis cualquier periódico, El País, El Mundo, el ABC, La Vanguardia, cualquiera, esto es lo que sale cada vez más. Hablamos del futuro del empleo, y esto en Manpower, en Human, pues saben mucho, y hay una realidad que es esta. Y es que al final, cuando hablamos del futuro del trabajo, hablamos mucho del tema de la tecnología, de la robotización, de cómo van a acabar las grandes y las nuevas tecnologías con el ser humano y con la capacidad que tenemos de aportar. Y hablamos mucho de esas profesiones que van a desaparecer, de los grandes retos que va a suponer para la sociedad y para la economía a nivel internacional. Pero hablamos muy poco, desgraciadamente, de todo lo muy bueno que esto va a generar y va a provocar a millones y millones de personas en todo el mundo. Frente a esta realidad, quería poneros un pequeño vídeo a ver qué os parece. No sé si se escucha bien. Bueno, más o menos. Gracias. 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 ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien ingeniero aquí? Creo que no por la facultad en la que estamos. Sí. Hay alguno. Bien. Bueno, pues, la ley de Moore, que se estudia mucho en algunas carreras de ingeniería, viene a decir, y esto hacía muchísimo tiempo, que, aproximadamente, cada 18 o 24 meses, un procesador de cualquier dispositivo tecnológico, su capacidad de inteligencia se multiplica por dos, ¿vale? Cada 18 o 24 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que, a día de hoy, un ordenador, como, por ejemplo, ese que tenéis ahí encima en la mesa, a día de hoy es igual de inteligente, esto está demostrado científicamente, que un ratón, a día de hoy. Si esta ley se mantiene, y lleva muchos años manteniendo, se van pasando, como decía, los meses y los meses y los meses, de aquí a 2025, 2030, un solo ordenador será igual de inteligente que una persona. Y si esto se mantiene de aquí a 2040, como muy tarde, según datos de empresas como, por ejemplo, IBM, de aquí a 2040, un solo ordenador será igual de inteligente que toda la humanidad junta. Claro, aquí te puedes asustar o decir, madre mía, lo que se nos viene encima, si un solo dispositivo tecnológico es capaz de procesar más información que más de 7.000 millones de personas juntas, lo cual es una auténtica barbaridad. Si tú ya te sientes tonto, si encima sabes que un ordenador va a ser capaz de hacer tantísimo en tan poco tiempo, imagínate cómo puede llegar a cambiar del mundo, para bien o para mal, según seamos capaces de aprovechar ese poder que sí o sí vamos a tener en los próximos años. Hay una realidad, y esto es lo que decía antes, cuando hablamos de tecnología y de este entorno digital, que es lo que marca el entorno al que nuestra generación, la nueva generación joven, se está enfrentando, hablamos, por ejemplo, de cosas como esta. Seguramente hace, no sé, 100 años, cuando en el mundo de la agricultura, en el mundo del campo, a millones de personas que trabajaban en ese ámbito se les dijo que iba a aparecer, de repente, maquinaria de este tipo, pues claro, muchos de ellos pensarían que era un horror, que era un auténtico fin, que se iba a acabar con todos ellos, que iba a acabar con su vida, con su capacidad de trabajo, con absolutamente todo. Y sin embargo, a día de hoy, raro será el agricultor, la persona que se dedica al campo, que no tenga tecnología, desde la más básica a la más avanzada, para realmente hacer que todo lo que hace vaya mucho mejor, sea mucho más eficiente y sea capaz de producir mucho más en mucho menos tiempo. Casos también como, por ejemplo, este otro, ¿no? El tema de la movilidad. Hasta hace relativamente poco tiempo, pues todo el mundo hablaba, yo qué sé, pues cosas como, por ejemplo, este, ¿no? Un coche, o por ejemplo, un autobús, o por ejemplo, un barco, y esos eran los ejemplos típicos de movilidad. Sin embargo, esto está cambiando tan rápido que hay ejemplos como, por ejemplo, este que veis aquí. Seguramente os sonará a muchos de vosotros, porque sale mucho en prensa Tesla, la marca de coches, ¿no? Y Tesla, el mismo fundador, en Estados Unidos, en Silicon Valley, en San Francisco, ha montado esto que veis aquí, ¿vale? Esto que veis, que se llama Hyperloop, es un proyecto que va a permitir viajar 1.200 kilómetros en aproximadamente una hora. Es decir, lo que, por ejemplo, en Madrid tardamos de ir del sur al norte, de Atocha a Chamartín, las dos estaciones de sur-norte, aproximadamente en cercanías, que son unos 20 minutos, más o menos, es lo mismo que seguramente de aquí a unos años tardaremos en ir de Madrid a Barcelona. 20 minutos. Oye, tardamos dos horas y media en el AVE, como poco, o una hora y cuarto en avión. 20 minutos gracias a tecnología como esta. Y repito, esto que parece algo del 2050 a 2100, ya se ha aprobado la primera prueba y se va a empezar a construir la primera línea entre San Francisco y Los Ángeles. Casos como este otro, ¿no?, que veis aquí, del mundo de la medicina. A día de hoy, la medicina funciona de forma muy sencilla. A ti te duele algo, vas al médico, te dice que tienes tal, y te dice que tomes aquello otro para curarte en 2, 3, 4, 5 días. Esto es la medicina que cura. Pero cada vez más vamos a pasar a la medicina que previene, que va a permitir a millones y millones de personas en todo el mundo, de alguna forma, ser capaz de anticipar, a base de entender mejor tu ADN y tu cuerpo, qué enfermedades tú puedes desarrollar en el tiempo y, en base a eso, cambiar lo que comes, el deporte que haces, tu estilo de vida, etc. Y este es un ejemplo muy bueno, el que veis aquí, de cómo la tecnología es capaz de llegar a impactar, no una, sino millones de vidas una vez más. Este es un ejemplo concreto. El año pasado se hizo la primera operación, eso fue en el Reino Unido, en Londres, la primera operación de una uva, como podéis ver, con tecnología. No participó ni un ser humano. Eso todavía está en prueba. Pero imaginaros, claro, al final un médico tiene el mismo derecho que otro ser humano a equivocarse haciendo su trabajo. Lo que pasa es que si se equivoca un médico no es lo mismo que si me equivoco yo hablando. No tiene nada que ver. La realidad es que tenemos que ser capaces y esta tecnología lo va a permitir el poder hacer, primero, operar mucho más y mucho más rápido y, sobre todo, poder llegar a muchísima más gente en mucho menos tiempo. Casos como este otro, ¿no? Que es un ejemplo concreto. Y esto lo sabemos. Desgraciadamente, en un país como el nuestro, desarrollado, hay gente que se muere porque no le llega a tiempo un corazón, un pulmón, cualquier tipo de órgano o de miembro del cuerpo. Y esto pasa en un país como el nuestro. No hay que irse a otro tipo de países. En un país como el nuestro. Ya se están imprimiendo, ya están funcionando, las primeras impresoras 3D en el mundo que van a permitir, en cuestión de minutos, imprimir cualquier tipo de órgano para realmente ser capaz de poder impactar en millones y millones de vidas que, desgraciadamente, por cualquier tipo de enfermedad de personas pierden cualquier tipo de órgano. Y esto, en vez de tener que estar esperando meses o años a que haya un trasplante de otro cuerpo, lo pueden imprimir de cero completamente nuevo. Casos como este otro. Me pongo el ejemplo. Yo no creo que haya nadie, cuando hablamos de tecnología y de cómo va a reemplazarnos en algunas cosas, esto que veis aquí, que es una máquina, del sector automovilístico, del mundo de los coches, y se utiliza para coger esas macrotuercas o como se llamen y meterlas en la caja, yo no creo que haya nadie en esta sala ni espero que en ningún sitio que le apasione estar ocho horas al día cogiendo eso y metiéndolo en la caja. Y si te apasiona, preocúpate de tu nivel de vida. Es decir, porque es una cosa muy aburrida y muy coñazo. Entonces, realmente, que haya tecnología que haga que el ser humano deje de hacer esto es una noticia muy buena. Ahora bien, toda esa gente que se dedicaba a hacer esto, ¿dónde están ahora? ¿Qué están haciendo? No, esa capacidad que tienen que tener de reciclarse y reinventarse constantemente es donde está la clave del futuro del trabajo. No tanto en lo que sabes, sino en cómo eres capaz cada mañana de reinventarte para adaptarte a que de repente una máquina de este tipo aparezca en tu oficina y tú tengas que dedicarte a hacer otra cosa radicalmente diferente. Casos como este otro. ¿Cuántos otros compráis o habéis comprado una vez en Amazon? Bien, casi todos. Bueno, pues Amazon, no sé si lo sabéis, este es el almacén que tienen en Francia, cerca de París, y se calcula que hay aproximadamente entre 300 y 400 de esos robots que veis pequeñitos por cada ser humano trabajando. Es decir, cada persona que hay, 300, 400. De hecho, hace cinco años la proporción robot-persona en Amazon era 1,10 y a día de hoy es 1,4. Y han multiplicado por cuatro el número de empleados. Es decir, que es tal el nivel y el avance que tiene la contratación, vamos a llamarlo de esa manera, de robots y de tecnología para la fuerza laboral, que han pasado de 1,10 a 1,4 en menos de cinco años. Y repito, aumentando también la cantidad de gente que contratan. ¿Qué permite esto? Que en el caso, por ejemplo, de Francia, en solo 20 minutos, cualquier pedido que un francés pueda hacer desde cualquier parte de Francia, en solo 20 minutos, ese pedido está perfectamente listo para enviar. Seguramente si esto lo hiciera a gente, te digo yo que en 20 minutos no está hecho, pero ni para atrás. Entonces, ¿es malo que haya tecnología haciendo esto? No, ni mucho menos. Ahora bien, repito, esa gente que estaba haciendo antes eso, que era coger cajas y llevarlas a un sitio para preparar para enviar, tendrá que dedicarse a otra cosa. O sea, depende de ellos y de ellas su capacidad de reinventarse para adaptarse a esto que está pasando, que es inevitable. O sea, esto es sí o sí. No hay ningún tipo de discusión al respecto. Casos también como, por ejemplo, este otro, que es el tema de la seguridad. Hasta hace relativamente poco tiempo, el tema de la seguridad, pues tenemos la suerte en un país como el nuestro de tener guardia civil, policía nacional, equipos de seguridad, etcétera, que se encargan de velar por la seguridad física y de todo tipo de los ciudadanos, de la gente, en este caso de los españoles. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, que hasta ahora era el modo tradicional de proteger a la gente, de repente empezaréis a ver, y hay un caso concreto, imaginaros este de aquí, en el Bernabéu, en un partido, miles y miles de personas, todas reunidas, e igual que hasta hace relativamente poco tiempo, en un baile como nuestro, teníamos atentados terroristas, puede perfectamente pasar que de repente llega un dron, perfectamente, desgraciadamente, llega un dron, suelte algo, una bomba, y tenemos una masacre absoluta. Una masacre absoluta. Ya no es un tema de protección en la calle, de que te roben o te asalten, no, no, eso sigue pasando, pero cada vez menos. De hecho, hemos pasado de que casi el 90% eran un tema de protección física, a día de hoy, el mayor índice de delitos no está en asaltar a la gente en la calle, está, por ejemplo, en robar datos de tarjetas a través de internet, no en asaltar a la gente en la calle. Lo que es la protección y la seguridad del ciudadano, en los últimos años, por este entorno en el que estamos, está cambiando drásticamente. Y de hecho, ya hay países como Francia, donde podéis ver esto, que son policías drones, que se encargan de arrestar a drones. Si ya ni siquiera sigue, los policías siguen existiendo, pero es que ya hay policía drone. Es decir, drones que se encargan de arrestar a otros drones, porque imagínate que hay un partido en el Bernabéu o en cualquier sitio y de repente aparece un drone no identificado, tendrá que hacer algo la policía, porque nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, ya, por ejemplo, en países como Francia, ya hay policía drone que permite salvaguardar la vida y la seguridad de miles de personas que estén aglutinadas en una manifestación, en un partido o en cualquier otra cosa. Casos también, como por ejemplo, este otro, que es el tema de las historias, hasta hace, un poco en el mundo del marketing, hasta hace relativamente poco tiempo, así es como funcionaba la transmisión de conocimiento. Pues tú, no sé, te leías un libro o en internet, en el iPad, o lo que fuera, y aprendías. Ya hoy en día, y esto es una empresa de Google, que veis aquí, esto de aquí, ya es una realidad. Y de hecho, el año que viene lo van a lanzar en todo el mundo. Es una empresa que se llama Leap, L-E-A-P, de Google, y lo que va a permitir es que en vez de que te cuenten historias y tú te las imagines, mejor recrearlas con realidad virtual en directo. Y esto, por ejemplo, imaginaos que estuviéramos que hablar aquí, yo qué sé, de geografía, pues en vez de que ellos pongan una foto del mapa del mundo, mejor hacer que aparezca aquí en cuatro dimensiones un mapa mundial para que entendamos todo lo que estamos hablando. Y esto que parece una cosa, el 2050, Google lleva trabajando en esto casi siete años, y el año que viene lo van a lanzar a nivel mundial. O sea, imaginaos que esto puede llegar a cambiar no solo en el mundo de la educación, sino en el mundo del marketing y en miles de ámbitos a la hora de contar y transmitir al mundo todas las cosas que hay. Otro ejemplo también muy chulo es este que veis aquí, o más que chulo, es chulo por lo que es, pero es muy preocupante a nivel mundial. Ustedes ya leían el dato en el país, creo que era, de la cantidad de toneladas, de millones de kilos de plástico y de basura que todos los días generamos los siete mil millones de personas que estamos en el mundo. Y de hecho, teniendo en cuenta que el plástico tarda mil años en reciclarse y que no hace mil años que inventamos el plástico, la conclusión es que todo el plástico desde el momento cero, desde que se creó por primera vez el plástico en el mundo, todo ese plástico sigue estando a día de hoy en el mundo. Es decir, todo el plástico que llevamos 50 años o el tiempo que se ha produciendo sigue estando alrededor nuestra. Millones y millones y millones de toneladas que nos rodean en el día a día. Y todo eso ahora pasa una vez que vais al supermercado y compráis a lo mejor un bol de, yo qué sé, un esto de tomates o una lechuga y tiene el típico plástico que lo rodea, ¿no? Ese plástico que dura. Llegar a tu casa, haces los tomates, tiras el plástico que ha durado cuatro o cinco días de vida útil, entre comillas. Absolutamente nada. Hay una empresa en Murcia que es esta que veis aquí que lo que ha permitido hacer y ya lo está haciendo es que para poder seguir cumpliendo con los parámetros que marca la Unión Europea en temas de protección de alimentos, lo que hacen ellos es con láser, lo que hacen es como tatuar en la fruta toda esa información que tiene que estar por ley impresa relacionada con temas de nutricionales, etcétera, para cualquier tipo de alimento, en vez de ponerlo con plástico, que repito, al final te dura cuatro o cinco días y generas muchísima contaminación, ¿por qué no lo hacemos con láser que no contamina, que no daña la fruta y lo tenemos perfectamente tatuado en la propia fruta? Imaginad la cantidad de millones, ya no hablo de miles, no, no, millones de kilos de toneladas de plástico que podemos ahorrar si somos capaces de poder cambiar en la fruta y en muchos otros ámbitos el tema de la producción del plástico. Casos también como el siguiente que veis aquí, el tema energético, que es una preocupación para mucha, mucha gente, de hecho, no sé si lo sabéis, pero a día de hoy, desgraciadamente, aquí en España no nos pasa, en casi ningún sitio, pero en muchos países del mundo hay gente que tiene conflictos bélicos por temas energéticos, porque no tienen capacidad de poder encender la luz al final del día y poder ver sin una vela por la noche. ¿Qué pasa? Que lo que poca gente sabe es que hoy en día, hoy en día, estoy avanzando de siempre, hoy en día, el sol, que tenemos ahí arriba todos, hoy un día poquito menos, pero sigue estando ahí arriba, en solo dos horas, dos horas, genera tanta energía como la que la humanidad junta, es decir, 7.000 millones de humanos, necesitamos para vivir un año entero, en dos horas. ¿Cuál es el problema? Que utilizamos el 0,4%. 0,4% esa energía. Claro, aquí el drama, además, imaginaros, por ejemplo, un país como el nuestro, o por ejemplo, yo vengo de Andalucía, o un país como, por ejemplo, Marruecos, o Argelia, o Libia, países que tienen unas tasas de horas de sol al año enormes, y sin embargo, son países como, por ejemplo, Marruecos, que sigue importando energía de fuera. Es decir, tienen un sol, que a lo mejor no sé cuántos días, de 365, no sé cuántos tendrán de sol al año, muchísimos, y sin embargo, siguen comprando energía afuera, porque todavía no son capaces de hacerlo. Ya se está construyendo, de hecho, en el caso de Marruecos, la mayor planta termosolar del mundo, que va a permitir que Marruecos deje, por ejemplo, de importar casi el 75% de su energía a solo importar un 20, de aquí a tres años, de 75% a tan solo un 20, a base de qué? De empezar a mirar arriba, de invertir, y de ver que esa energía que está todos los días arriba, la podemos utilizar para mejorar la calidad de vida de millones de personas. Y hay otro ejemplo también, que es este de aquí, que es el tema de la conectividad. Preguntaba antes, Mariano, ¿cuántos de vosotros tenéis Instagram? Levantad la mano otra vez. Bien. ¿Cuántos tenéis Facebook? ¿Y Tinder? Qué mentira. Mentirosos. Bueno, si veis esto de aquí, es curioso, y a mí me parece curioso, sobre todo en algunos ejemplos, como es el caso de Netflix, esto es de hace 18 meses, hace cuatro, básicamente, de hace, pues el año pasado, 2017 al año 2018, el año anterior, por ejemplo, en el caso de Netflix, ¿cuántos utilizáis Netflix en el día a día para ver pelis, series o lo que sea? Bien. Bueno, pues Netflix, en el año 2017, repito, hace casi nada, cada minuto en Internet se veían 70.000 horas en Netflix, 70.000 en un solo minuto, a nivel mundial. El año pasado, es decir, 12 meses después, pasamos de 70.000 horas a 266. Es decir, en un solo año está la capacidad y la rapidez con la que va creciendo la conectividad de las personas como nosotros, de gente normal y corriente como nosotros, que pasamos de 70.000 horas en un minuto a 266.000 en solo un año. Ese es el caso de Netflix. Vemos que hay otras plataformas como pueden ser, por ejemplo, yo qué sé, pues Twitter, que tampoco crece tanto, por ejemplo, Instagram, que pasan de, por ejemplo, medir las cosas en las fotos publicadas a de repente medir las cosas en todo lo que es el scrolling cuando vas bajando por la pantalla, pero lo que está claro es que cada año siga aumentando y en el caso como, por ejemplo, de Netflix, ni siquiera es exponencial 1, 2, 4. Es que va todavía más rápido porque se multiplica casi por 6. Es decir, muchísimo más rápido. Y esto al final tiene la razón de ser lo que decía al principio, en cómo cada vez más el ser humano está más conectado y por lo tanto tiene más acceso a información, recursos y personas en cualquier parte del planeta. Y hay un ejemplo, que lo que tiene que ver con la conectividad, sobre todo en nuestra generación cuando hablamos de redes sociales, no sé si lo sabéis, los que tengáis sobre todo Instagram, que, y esto yo cuando me enteré me quedé bastante preocupado, pero TripAdvisor, dice, según un estudio que hicieron el año pasado, que nuestra generación, gente entre 20 y 26 años, aproximadamente, en un 70%, sin tú darte cuenta, en un 70% tú eliges a dónde te vas en verano por las fotos que ves de tus amigos. En un 70%. Tú piensas que eres libre por la vida y en un 70% lo que tú haces en verano está condicionado por las fotos y el contenido que genera la gente a la que tú sigues. 70%. No es un 15%, no, 70%. O sea, casi, seguramente, el verano que tú hagas este año muy probablemente, si viajas a lo que sea, estará influenciado por el contenido que has visto de la gente que sigues. 70%. Y no es el único ejemplo. Este otro, el tema de la inmediatez. Y, por ejemplo, el tema de Globo, que es una empresa catalana de Barcelona, es un ejemplo muy concreto de cómo nuestra generación, que estamos acostumbrados a todo en un clic, a comprar en un clic, a ver cosas en un clic, a meterte en Instagram y en un clic tienes todo muy rápido. Ese es el caso concreto de la inmediatez en el momento de pedir comida o de pedir cualquier tipo de cosa, que en 30 minutos lo puedas tener en casa. ¿Cuál es el problema? Que esto lo estamos viendo cada vez más en nuestra generación cuando empieza a trabajar. Que seguimos pensando que esa misma inmediatez que tenemos o que vivimos cuando estamos en el mundo de, yo qué sé, por ejemplo, esto que vais aquí, de pedir, por ejemplo, yo qué sé, una hamburguesa a domicilio, cuando esto lo llevamos al mundo de la empresa, mucha gente entra a una compañía a trabajar y se piensa que a la semana ya se merece ser por lo menos consejero delegado. Y esto no va así. Esto es otro que trabajéis en las empresas y os dediquéis al mundo de recursos humanos sabéis que no es así. Y es un problema que tenemos, que no sabemos entender que las cosas llevan tiempo. Y esta inmediatez, repito, que tenemos para consumir, para ver contenido, para viajar, para todo, o entendemos que realmente no es igual y que las cosas muchas veces llevan tiempo o estaremos toda la vida frustrados. Porque por mucha rapidez que lleve el mundo digital hay cosas que llevan tiempo. Y no es ni malo ni bueno, es normal. Punto. Y esto se ve mucho, eso me pasa, ¿no? Con mi equipo tengo 20 personas y pasa muchísimo que la gente entra un lunes y el viernes piensa que ya tiene que ser director general de algo. No, perdone usted. O sea, hace una semana que entraste. Te adquirís, o sea, un poco a poco. Porque no puede ser. Pero todo eso pasa, para bien o para mal, por esa cultura de inmediatez que tenemos que en algunas cosas está muy bien y en otras muchas no funciona tanto. ¿Tenemos mando? No. A ver, maravilloso. Fíjate. Solucionado. ¿Cómo? Bien. Bueno, este otro ejemplo también que veis aquí, que es un ejemplo bastante cotidiano del día a día de muchos de nosotros, el caso, por ejemplo, Spotify. Todos recordaréis, y esto nos ha pasado a todos, que hace seis años, cinco quizás, todos teníamos el típico emule, ¿no? Donde te descargabas pues canciones, luego te puede salir cualquier cosa. Pero tú te descargabas música y entrabas ahí, pues descargabas contenido que luego veías de forma totalmente pirata, o sea, que hoy era ilegal, pero todo el mundo lo hacía. Hoy en día, sin darnos cuenta, el que menos está pagando casi cien euros al año en tener cien euros, que nunca nos hemos gastado cien euros en música, ninguno de nosotros. Y sin embargo, nos estamos gastando casi cien euros al año en pagar la suscripción mensual, luego la puedes compartir lo que quieras, pero cien euros al año en poder no tener música en propiedad, sino poder usarla. ¿Esto por qué? Porque una de las cosas que está pasando que incluso nuestra generación y que esto afecta mucho a muchísimas de las compañías que hoy existen, es que somos una generación que ha pasado realmente de querer tener cosas en propiedad, como le pasaban a otros padres, que era una cosa de estatus y el poder tener cada vez más cosas, ni mal o ni bueno, era una cosa que pasaba en aquella época, ahora donde realmente lo que se valora es la experiencia. De hecho, hace poco, hace dos días, hay un artículo que decía que hace tres años, hace tres años, no sé si era en España, creo que era el caso de España, gente con 18 años que sacó el carnet de conducir, con 18 años, fueron casi 350.000 y este año pasado, este año pasado, 150.000, es decir, han bajado 200.000. Es cierto que la población joven cada vez es más reducida, pero 200.000 menos en tres años es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Y a todos nos pasa, en vez de comprarte un coche, que al final además, según estudios, utilices el 5% del tiempo hábil que tiene el coche, te lo puede gastar en otras muchas cosas, porque tú al final que quieres un coche en propiedad o moverte, tú al final que quieres tener el disco en tu casa de quien sea o poder escuchar la música, lo que te interesa es poder disfrutar del servicio, de la música, no tener discos en tu casa que no te aportan absolutamente nada. Ese cambio de cosas intangibles, o mejor dicho, cosas tangibles a intangibles, a usar por disfrutar, es lo que nuestra generación está impulsando y que está obligando a la sociedad en general y sobre todo a las grandes empresas a transformarse en una velocidad cada vez más rápida. Y hay un tema que no tiene que ver con la tecnología o también, sino que tiene que ver con la conectividad y con este mundo global en el que estamos, en una ciudad como por ejemplo aquí, mucha gente dice, bueno, yo es que al vivir aquí pues tendré menos oportunidades. Te puedes tirar toda la vida pensando eso o empezar a hacer cosas de forma diferente. Tenemos además casos en España de gente que empezó en pueblos pequeñitos, de mitad de Galicia y que ha construido imperios a nivel mundial en decenas y decenas de países en todo el mundo. Con lo cual aquello de yo nacido en un pueblo y no poder llegar lejos es mentira. Tú llegar hasta lejos como quieras llegar, desde aquí o desde cualquier parte del mundo. Y este es un ejemplo concreto. Si os enseño estas dos fotos, ¿dónde pensáis que se puede estar construyendo esto? ¿En qué parte del mundo? ¿En Dubái? ¿Dónde más? ¿En China? ¿Más? ¿En India? ¿Dónde más? ¿Singapur? ¿Más? ¿En España qué pensáis que se puede estar haciendo? No. Bueno, esto que veis aquí es aquí, ¿vale? En Lagos, en Nigeria. Muchas veces, porque no vemos más allá desgraciadamente, pensamos que, por ejemplo, un continente como África es un continente sin ningún tipo de futuro, sin ningún tipo de capacidad de poder emerger y es todo lo contrario. O sea, para mí, de hecho, es el continente con más futuro del mundo. No por nada, sino porque tienen un talento enorme, una cantidad de recursos brutal y una capacidad de recorrer todavía por delante muchísimas cosas. Esto que veis aquí, que es en Lagos, en la capital de Nigeria, ya a día de hoy, y esto no es una cosa del 2050, sino que ya se está construyendo, esto que veis aquí es una realidad que va a conseguir que Lagos, repito, en Nigeria, de aquí a 10 años sea una de las tres principales ciudades junto con Nueva York, Londres o, por ejemplo, Tokio, a nivel mundial. Y, de hecho, sabemos que de aquí a 2025, es decir, casi pasado mañana, va a haber 3.000 millones de nuevas personas en el mundo. 3.000 millones de nuevas personas, lo cual es una oportunidad. Pero para nosotros también es un reto, porque esa gente tendrá también que ser capaz de poder aprender, de poder crecer, de poder desarrollarse, de poder alimentarse, de poder tener energía, es una oportunidad enorme, pero también un reto y una responsabilidad para con este mundo que tenemos. Esta conectividad de la que disfrutamos, esta tecnología que es parte del día a día de todos nosotros y este mundo emergente en el que estamos hoy en día con un contexto geopolítico radicalmente diferente, lo que ha provocado es que entremos en un mundo que, como decía al principio, nadie nunca nos dijo que fuera a ser así, pero sin embargo es con el que tenemos y con el que tenemos que lidiar. Nos gusta o no, es con el que tenemos que lidiar, porque es el que es. Y este nuevo contexto, como decía, con todas las oportunidades que tiene, lo que ha provocado en estos últimos años, sobre todo a raíz del tema de la crisis en un país como por ejemplo España, es que ha habido mucha gente joven de edad, en este caso, que desgraciadamente por todos los mensajes que hemos recibido de generación nini, generación perdida, todo este tipo de cosas, nos hemos creído que no podíamos conseguir aquello que nos propusiéramos, lo cual es un problema de base enorme, porque no hay nadie en este mundo, nadie, lo suficientemente inteligente, listo o lo que sea, para decirte a ti que no puedes conseguir lo que quieres. No hay nadie. Pero empezando por tus padres, por tus amigos y por nadie. Nadie es capaz de decirte a ti que tú no eres capaz de conseguir algo. Nadie, nunca, en ninguna parte del mundo. Y una vez que empiezas a entender eso y empiezas a entender que esto depende de ti, las cosas cambian radicalmente. Y si no lo creéis, hay ejemplos concretos, como por ejemplo este chico, un chico británico que tiene 24 años, creo que tiene 25 a día de hoy, o 26, y este chico cuando acabó la carrera, pues como muchos os pasa la seguridad a vosotros, quería hacer un máster y quería hacer un máster fuera y no tenía el dinero para poder pagárselo. Claro, se podía haber cogido, lamentado, ponía a trabajar y ya está, y haberlo dejado pasar y dijo, no, no, yo quiero hacer un máster, sí o sí lo voy a hacer. Y lo que hizo fue crear una página web, esto de hace ya dos años, creó una página web en la que puso mil píxeles, mil cuadraditos por mil cuadraditos, ¿vale? Y se dedicó a vender, como podéis ver ahí, cada píxel por una libra, en este caso en Reino Unido. Claro, si empieza, por ejemplo, me hacía que iba a su madre, oye mamá, te vendo cuatro, no sé qué, cuatro, al panadero, no sé qué, iba poniendo el logo de la panadería en esos cuatro, o iba poniendo el nombre de la abuela, quien le fuera dando dinero. En un mes y medio consigue recaudar los mil por mil, que no son 50 euros, es un millón de libras. Y con una página, en este caso en Internet, que creó en cero coma, con mil píxeles por mil píxeles, y a base de salir a la calle y vender constantemente todo el rato, a cualquiera, consiguió recaudar en un mes y medio un millón de libras, ¿vale? Y vivía en un pueblo, que no vivía en Londres, vivía en un pueblo. Y lo consiguió. Y se pagó el máster, la casa y el coche, si quiso. Y esto es un ejemplo. Pero no es el único, este otro. Este chico de aquí, sobre todo los que tengáis en primera fila, sobre todo hijos o hijas, y a ti me da lo mejor, dejar a vuestros niños en casa cinco minutos, porque puede empezar una guerra nuclear. Este niño montó con 15-16 años un reactor nuclear en el garaje de su casa. ¿Vale? Hay frikis para todo en el mundo y este niño montó con 15-16 años un reactor nuclear en el garaje de su casa. Cuando le fueron a preguntar a la televisión británica, oye, ¿tú cómo has hecho esto? Decía dos cosas. Uno, que llevaba desde que tenía 10 años en YouTube, viendo vídeos de mil temas, que le flipaba el mundo de la energía y que era solo, solo centrado en eso, que era lo que le encantaba la vida. Y dos, una cosa que puede parecer una tontería, pero que para mí no lo es, que era, oye, que es que sus padres le habían apoyado. Claro, como padre, apoyar a tu hijo en un reactor nuclear, ya que es el buen padre. O estar loco. Porque realmente nunca sabe dónde puede acabar eso. Pero lo que es una realidad es que esto es un ejemplo real. Y yo conozco a este chico en persona y todo el mundo dirá, no es que este chico solamente es un genio, un coeficiente intelectual brutal. No tiene coeficiente intelectual brutal, es un chico normal. Lo que pasa es que le flipaba desde pequeño en el mundo de la energía y se dedicó a trabajar, a trabajar, a trabajar, y se tiraba días y días y días a la semana viendo vídeos de cómo hacerte más energía en el mundo para cualquier tipo de idea que se le pudiera ocurrir. Casos como este otro, que ahí me flipa, porque es el ejemplo seguramente que más nos llega a todos. A todos ha pasado que llegas a la universidad, ponte el ejemplo el 1 de septiembre y te dice tu profesor de X o profesora, dice, oye, el día 25 de noviembre tenemos este examen. Tú coges y dices, oye, mira, son 100 folios, pues estamos en septiembre, 25 de noviembre, pues son tres meses aproximadamente, casi a folio, coma uno por día. Es normal que hemos hecho todos. Y llega el día antes del examen, vas por la portada y no son 100 folios, son 255. Dice, no llega mañana ni para atrás. Este chico, con ese mismo problema que todos hemos tenido, lo que hace es que coge y crea un algoritmo, porque le flipaba el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, y crea un algoritmo, estos chicos de Dublín, crea un algoritmo que lo que te permitiera reducir cualquier texto de cualquier asignatura a 1500 palabras o 140 caracteres, un tuit. ¿Vale? De forma automática, así de rápido. ¿Aprobaba? No, pero tenía resumido, que ya salgo. Claro, tú lo piensas y dices, ostras, pues tampoco es tan tontería. Es decir, al final si realmente tú eres capaz de en cuestión de segundos reducir el examen de geopolítica de lo que sea, o de lo que sea, cualquier cosa, en cuestión de segundos reducirlo eso con inteligencia artificial a 1500 palabras o 140 caracteres, pues es un chollo. Y este chico además consiguió, a los pocos años de montar esto, venderle ese algoritmo a Yahoo por 30 millones de euros. Claro, tú dices, ostras, piénsalo, de ser vago te hace rico. Esto en mi tierra, es decir, esto es un chollazo. Y claro, tú dices, ostras, ¿será que todo el mundo que es vago y haga algo con su vida es capaz de ser rico? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Aquí no es un tema de ser vago, es un tema de que te flipa la inteligencia artificial, tienes un problema en tu día a día es que pasas de estudiarte 500 folios porque no te entra ni para atrás y dices, oye, tengo que hacer algo para solucionar esto. Y de ese problema, con esa pasión, busca una solución. Ahí está la clave. No tiene nada que ver con ser vago, ni mucho menos, sino con realmente ser proactivo y ser capaz de, con esa actitud que tenía él y con esa pasión de me flipa la inteligencia artificial, ser capaz de poder buscar una solución de este tipo. Casos como Zuhal, que es una mujer que es espléndida y ya lo que hizo fue, creo que no recuerdo mal, con 21 años montar en Irak, todos sabemos la situación que hay en Irak, desgraciadamente, y lo que hizo fue crear una plataforma digital, una especie de página en Facebook, más sofisticada, pero una especie de página en Facebook donde lo que hacía era conectar artistas y músicos de diferentes religiones para promover la paz a través de la música. De hecho, hoy en día no puede vivir en Irak, está exiliada, vive en Londres, pero lo que hizo fue crear una plataforma para conectar gente joven que con diferentes religiones a través de la música pudieran promover la paz. Casos como este otro, Nate Davin, que es un chaval americano en este caso, que lo que ha hecho es una cosa que no sé si en España le haría mucha gracia, que es digitalizar la transparencia económica del gobierno. Esto aquí no va a funcionar por ahora y lo que permite es que cualquier ciudadano, sobre todo a nivel de ayuntamiento en este caso, cualquier ciudadano es capaz de entrar en tiempo real y seguir en directo en qué se está gastando la pasta su ayuntamiento de turno. Claro, esto que es una locura totalmente en ciudades como por ejemplo Miami o por ejemplo Nueva York ya funciona y lo ha conseguido con 24 años. Casos como este otro, este chico es de aquí, de España, este chico es de Asturias, Luis Iván Cuente, acaba de lanzar una startup con tecnología blockchain, temas de encriptados, etcétera, lo que va a permitir es que de aquí a unos años dicen, esa es su visión por lo menos, que los notarios desaparezcan gracias a este tipo de nuevas tecnologías desde España. Casos como este, hay un notario en la sala que se vaya buscando otro trabajo porque le quedará poco. Javier Agüera, otro chico de este caso de Madrid, este chico además que es un crack, además de una persona brutal, creó el primer teléfono del mundo, que es ese que veis ahí abajo, que se llama Blockphone, que lo que permite es que ninguna empresa del tipo Yahoo, Google, etcétera, pueda acceder a tus datos. Y lo creó estando en la carrera haciendo ingeniería, lo creó estando allí, tan tranquilamente, lo creó con un grupo de amigos y las lanzaba a nivel internacional. O casos como Lucía, que es una chica de Alicante, cuando se habla mucho del tema de la tecnología o el tema de las carreras STEM, o se habla mucho de que hay carreras de chicos y de chicas, que esto es la cosa más absurda del mundo del siglo XX, del siglo XVI, pues sigue pasando. Y Lucía es un ejemplo para mí de cómo realmente da igual ser hombre o mujer. Da exactamente igual. Lo importante es, oye, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Y a partir de ahí, tira. Da exactamente igual de dónde vengas, lo que te gusta hacer, quién seas, quiénes son tus padres, dónde has nacido, da exactamente igual. Lo importante es lo que tú estés dispuesto a hacer. Punto. En un 99% tu vida la decides tú. Y toda la gente, no, es que yo he nacido, pues te puedes tirar 15 años más pensando eso. O empezar a hacer cosas de forma diferente. O sea, el tema de yo es que he nacido, o sea, siempre va a ser más fácil encontrar excusas que no. Y siempre va a ser más fácil siempre quedarte donde estás. Siempre. Siempre va a ser más fácil. Ahora bien, plantar cara a eso y ver qué puedes hacer para cambiar el entorno que te rodea es la opción. Y de hecho dicen en una fase muy buena no sé de quién que dice, tú de la vida tienes dos opciones. Una, aceptar lo que te rodea o aceptar la responsabilidad de cambiar aquello que te rodea que no te gusta. Y solo hay esas opciones y más de la segunda. Y no es una cosa todos los días. Hay días que estás cansado y dices, yo me quedo donde estoy. Pero realmente tú eres capaz de decidir tu vida. Y son estos ejemplos pero hay miles y miles de ejemplos en todo el mundo. Y sobre todo os contaba esto porque al final cuando hablamos de todo este nuevo entorno y de cómo la gente de nuestra generación que hasta ahora nos llamaban ninis y generación perdida vemos que hay un montón de ejemplos y hay millones y millones en todo el mundo de personas así. En España, en Burgos, en mil sitios que son capaces de demostrar que no por tener 18, 25 años no puedas hacer nada y tienes que esperar a tener 33 años de experiencia para poder hacer a alguien en la vida. Es mentira. Tú eres alguien desde el momento que naces con lo cual ¿a qué estás esperando para darlo todo? Pero esto tiene que ver con una cosa que ha pasado que nunca antes en el mundo había ocurrido que es esto que veis aquí. Hay tres cosas que están provocando que nuestra generación tenga una capacidad de hacer cosas diferente que hasta ahora nuestros padres y abuelos nunca fueron capaces de hacerlo con la edad que tenemos nosotros. La primera es esta que veis aquí. Cada vez más se democratiza la capacidad que tenemos de poder crear cualquier cosa que se nos ocurra y es el ejemplo de YouTube. ¿Cuántos de vosotros habéis quedado en casa un fin de semana solo? No tenéis ni papa de cocinar y os habéis tirado otro fin de semana delante de YouTube a aprender a hacer una tortilla al microondas. Bueno, pues eso que es una cosa que dice normal hace 5 o 10 años no era normal y sin embargo hoy en día todos tenemos la capacidad de que a nada que te guste cocinar te guste maquillarte y digas oye, se me da muy bien empezar a subir vídeos a internet y como me maquillo o cualquier cosa que se te ocurra la capacidad que tenemos de crear contenido y de poder por ejemplo subirlo en YouTube es interminable. La capacidad que tenemos de poder crear cosas en este caso contenido pero cualquier otra cosa es interminable. Y hay un ejemplo muy bueno de esta chica en Estados Unidos que cuando acaba la carrera lo que le pasa es que dice joder, a vosotros habrá pasado una vez que yo qué sé te vas a un Sephora de turno o cualquier cosa te compras el último maquillaje que han sacado del color 3,48 rosa, palo, no sé qué maravilloso 39,90 ¿vale? y a la semana siguiente sale no sé quién Dulceida saca otro color y ya se te ha acabado el chiringuito y te ha gastado 39,90 para nada ¿no? o se te ha caído y se te ha partido fuera ostras, movidón 39,90 te ha gastado pues esta chica lo que dice imaginaos que os gusta el color naranja o el rojo de la silla lo que hacía ella lo que inventó fue eso que veis ahí detrás lo subías a tu ordenador y en 4 minutos tenías impreso cualquier formato de maquillaje en ese color sollazo claro, tú estés en tu casa encantado de la vida pero imagínate el OREAL en París como tiene que estar en contento de saber que cualquiera en su casa puede producir maquillaje ¿por qué? porque cada vez más gracias a la tecnología cualquier persona con 20 o con 50 o con la edad que sea es capaz de producir más y más cosas cosas que hace 10 o 15 años no pasaba al ritmo que tenemos hoy en día ¿qué provoca esto? que al final si todo es producible o cada vez las cosas son más fáciles de producir esa línea que veis ahí abajo cada vez es más larga porque al final no solo aquello que tiene éxito puede llegar a mucha gente sino que realmente cualquier cosa es producible en segundo lugar es esto que veis como al final cada vez está cambiando más radicalmente y más rápidamente la forma en la que podemos impactar en miles de personas en todo el mundo y si me pongo este ejemplo hace 10 años a mí me pasó cuando era pequeño pues tenías una opción en la vida cuando te querías poner gafas que era gastarte 120 pavos en unas gafas de Ray-Ban poco más que eran 120 euros una auténtica clavada y era lo que había ¿no? y además luego llegaba el verano se te rayaban y tu madre te quería decir de todo y se había gastado 120 euros un chaval que tenía 12 años claro tú lo piensas y eran el líder y siguen siendo el líder mundial en producción y en venta de gafas de sol a nivel internacional pero de repente unos chavales de hecho de nuestra edad un poquito más mayores lo que hacen es que dicen oye esto no puede pasar y desde un pueblo de Alicante desde un pueblo de Alicante que es este que veis aquí desde un pueblo de Alicante montan algo que solamente todos conocéis que es esto de aquí bueno Hawkers que parece un ejemplo absurdo pero no lo es desde un pueblo de Alicante en España donde parece que no hay futuro lo cual es absolutamente mentira montan una marca que a día de hoy es la principal competidora de Ray-Ban a nivel mundial de un grupo de chavales en un pueblo de Alicante ¿vale? en un pueblo de Alicante donde parece que hay imposible hacer cualquier... bueno pues en un pueblo de Alicante montan el principal competidor de gafas a nivel mundial y consiguen han llegado a conseguir repito desde un pueblo de Alicante ser capaz de patrocinar uno de los mejores equipos del mundo de la NBA en Estados Unidos o lanzar por ejemplo una colección de gafas con uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo desde un pueblo de Alicante ¿vale? ¿por qué? porque cada vez más y esto se ha mostrado muy bien a través de las redes sociales y de todo lo que tenemos la capacidad de poder llegar a millones de personas en muy poco tiempo cada vez es más reducida más barata más sencilla y más rápida y esto antes no pasaba hace 10 años Hawkers nunca le ha tenido éxito ¿por qué tiene éxito hoy en día? porque han sido capaces de hacer lo que han conseguido hacer primero porque tenían un propósito muy claro que mucha gente de nuestra generación tenía el mismo problema y segundo que han llegado a millones de gente joven de nuestra generación y no de gente joven de 20, de 30 y 80 también que querían gafas bien a 30 euros y no a 120 y ese es un ejemplo concreto de cómo cada vez más es más fácil poder llegar a mucha más gente en mucho menos tiempo y esto lo que permite es que todo sea distribuible porque al final puede llegar a muchas más personas y por último y no por ahí menos importante es más fácil conectar personas que ofrecen cosas con aquellas personas que necesitan cualquier tipo de cosas y hay un ejemplo concreto que es este Blalacar ¿cuántos de vosotros habéis bajado una vez en Blalacar? levantad la mano bien bueno Blalacar que es una empresa de, podemos llamarla de movilidad hay un estudio que bueno, muchas compañías en España como por ejemplo un Iberia, un Renfe o un Alsa piensan que esto puede ser un competidor pero realmente no es un competidor porque esta gente realmente están en la liga de ser un Facebook o un Instagram con cuatro ruedas la gente se monta aquí por conocer gente y llegar quizás más barato que no siempre pero sí por llegar de forma diferente al destino final de hecho hay un estudio en Francia yo me quedo alucinado que dice que de cada 10 personas que viajan en Blalacar en Francia 4 acaban conociendo a su mujer o marido claro, tú estás en Tinder perdiendo tiempo y lo que tienes que hacer es de viaje porque 4 de cada 10 4 de cada 10 han conseguido conocer a su mujer o su marido haciendo un viaje en Blalacar 4 de cada 10 en Francia claro yo no sé cómo será el dato en España no lo quiero ni saber pero desde luego 4 de cada 10 en Francia y esto es una realidad también claro empiezas a ver que el tema de la movilidad cada vez más rápido en el caso por ejemplo de Madrid lo que decía al principio y la gente ya sobre todo nuestra generación esto tiene un coche en propiedad ¿para qué? yo lo quiero moverme ir de un sitio a otro el coche no me sirve absolutamente de nada y hay empresas como por ejemplo Cartuvo que llevan ya existiendo varios años en Madrid que permiten precisamente todo eso casos como este otro el tema de los patinentes que a veces funciona más y mejor que es más barato más accesible para mucha gente y de hecho ya hay empresas como por ejemplo Uber que han lanzado que van a lanzar el año que viene en servicio de Uberfly que va a permitir viajar con una especie de micro helicóptero entre pues imagínate no sé cuándo llegar a Burgos tampoco sé cuándo llegar a España pero desde luego imaginaos en Nueva York por lo que está de un lado en la quinta avenida en Manhattan poder hacerlo en mucho menos tiempo mucho más barato viajando por ejemplo con Uberfly y todo esto todo esto que es lo que provoca que al final como decía antes todo es mucho más distribuible todo es mucho más producible podemos crear muchas más cosas podemos llegar a mucha más gente y a veces es más fácil conectar lo que la gente necesita con lo que la gente está dispuesta a ofrecer ¿cuántos de vosotros habéis ido alguna vez a un Starbucks? bien y os habéis gastado ocho pavos en café ¿bien? maravilloso ocho pavazos por una lata o un esto de café tú dices esto es un crimen bueno pues ocho euros que te has gastado en café y dices muy caro pero queda también esa lata de ese esto de Starbucks en tu mano en Instagram que vuelves a quedar otra vez ocho pavos por café ¿vale? tú echas las cuentas a Harvard pagándote ahorrándote el café de la universidad ocho euros barbaridad con todo respeto a la gente del grupo VIP pero ocho euros y esto claro tú lo ves y dices joder ¿qué está pasando? hay mucha gente que no se queja no es que es muy caro pero seguimos yendo hay un grupo de chavales en Dinamarca que montan esto que veis aquí que se llama Willis y Willis ¿qué es lo que permite? que al final tú tienes un carrito en el cual eres capaz de producir café en el carrito eres capaz de vender café desde el carrito y si hay un partido en el Bernabéu imaginaos que la gente te viera café en un partido que lo dudo mucho pues lo que haces es que llegas con el carrito empiezas a vender a vender a vender y te haces de oro en una tarde ¿vale? esto que veis aquí es un ejemplo de lo que decía antes de cómo cada vez es más fácil producir llegar a más gente y conectar lo que la gente necesita con lo que la gente es capaz de ofrecer y esto además ha llegado al punto en el que por ejemplo frente al medio millón de dólares que cuesta próximamente crear un Starbucks en Estados Unidos solo cuesta entre 3.000 y 5.000 dólares comprar un carrito de Willis y empezar a ser emprendedor con esto y el dato curioso es que en 44 años que lleva existiendo Starbucks están en 65 países y en solo un año y en solo un año que lleva existiendo Willis están ya en 44 mercados países lo mejor de todo son todos los que trabajáis en empresas que a mí me flipa este ejemplo los que seguramente cuando empecéis a buscar trabajo y empecéis a buscar empresas entráis en las páginas web y os encontráis una cosa muy estupenda que pone la parte de visión misión la parte de valores es una cosa que la gente se cree cuando tú entras por la puerta de la oficina la gente empieza a venirse arriba con la visión de su compañía que ni siquiera conocen lo cual es un problema tú entras en la página web de Willis ¿vale? entras en la página web de Willis y la visión que tienen es decir lo que mueve a la gente que trabaja en Willis cada día literalmente puesto en la web así es acabar con Starbucks ¿vale? claro luego tú eres una gran compañía y tú dices ¿yo a qué me dedico? te sientes nada la gente que quieren acabar con Starbucks y lo que les mueve cada mañana a tú que a lo mejor quieres ser un banco líder en el mercado te dices vaya mierda la visión que tengo ¿no? comparar con esta gente de ahí la importancia es una cosa muy importante lo decía al principio en un mundo donde cada vez cambiamos más rápido y más profundamente realmente lo que quieras ser da igual lo importante es por qué quieres ser algo por qué realmente te mueves cada día porque el qué quieres ser cambiará cada día porque tendrás que adaptarte al mercado en el que estás el por qué haces lo que haces sea lo que sea lo que tengas que hacer es lo que marca la diferencia el por qué de lo que nos mueve ese propósito que tenemos que tener individualmente como compañías es importante que esto lo veáis antes de trabajar en cualquier sitio por qué esa compañía se mueve por qué esa compañía quiere ser mejor cada día que vuestro propósito personal y el de la compañía en el que estáis coincida es el paso uno para que duréis más de 100 días si no vais a durar muy poco porque esto no va a trabajar y cobrar esto no va a entrar a las 9 y salir a las 6 eso ya se ha acabado esto va a realmente estar en un sitio donde dejes de trabajar para y empieces a trabajar con gente y esto es muy diferente y o encuentras un sitio que no es nada fácil donde realmente alinees lo que a ti te mueve con lo que a esa empresa le mueve o durará poco la empresa y durarás también poco tú trabajando en ella y esto es una realidad y hay una frase con la que quería acabar que es esta que veis aquí una frase de Albert Einstein un tipo bastante inteligente como sabéis todos que vino a decir que hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo y que en vez de esto lo que tenemos que hacer es trabajar nuestro talento nuestras habilidades para encontrar soluciones acabando de una sola vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar para superarla hoy en día todos nosotros con 20 con 30 con 40 con 50 con 95 estamos ahí en un rompeolas y vienen olas y olas y olas y el cambio el cambiar es como esto puedes quedarte en el sitio y decir que tú ya estás bien porque tienes una carrera y hablas un poquito inglés y para qué te va a preocupar o decir oye sí, sí puedo hablar inglés puedo tener una carrera maravilloso pero ¿y qué más puedo hacer? ¿y qué más puedo hacer en Burgos? ¿y qué más puedo hacer en España? ¿qué más puedo hacer en Europa? ¿qué más puedo hacer en el mundo? ¿y con qué gente del planeta conecto? ¿y qué puedo conseguir? ¿y qué me gusta hacer? porque realmente ahí está la capacidad que repito que esto no es ser capaz de que todos seamos superhéroes ni que todos seamos Steve Jobs no que se puede ser feliz y ser la persona más potente del mundo si te gusta ser panadero si te gusta ser peluquero si te gusta ser empresario si te gusta ser ganadero si te gusta ser lo que te dé la gana lo que te dé la gana pero lo que seas que sea porque lo quieres ser sea lo que sea y lo decía al principio no hay nadie en este mundo no hay nadie en este mundo para mí esa es la clave que tenga la capacidad el derecho y sobre todo la habilidad de decirte a ti que no eres capaz de conseguir algo tu vida y esto está demostrado no por nosotros sino por muchísima gente de nuestra edad y de generaciones anteriores que han demostrado que realmente donde se ponga la actitud del ser humano desaparece el resto y lo que va a hacernos a nosotros como generación llegar lejos que no es tener éxito ni tener mucho sino llegar lejos que al final del día es ser tu mejor versión de ti mismo es la actitud con la que seamos capaces de afrontar el mundo y sobre todo como decía al principio la excusa de Steve Jobs estoy en España eso es mentira o sea es verdad pero y qué a qué estás esperando realmente yo soy de Sevilla estoy en Madrid y no sé dónde acabaré pero lo que tengo muy claro es que nadie va a decirme lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer sobre todo lo que yo puedo no puedo hacer lo que tengo que hacer es ser capaz de luchar cada día y no es nada fácil no para demostrar a nadie nada sino para realmente ser lo que yo quiero ser punto y eso tenemos que ser esa es la única responsabilidad que tenemos todos desde que nacemos morirnos habiendo dado lo mejor de nosotros mismos y sobre todo siendo la mejor versión como persona que podemos ser es lo único a lo que hemos venido aquí muchísimas gracias con respecto a lo de sobre lagos y demás sobre los recursos y demás no todos tenemos la posibilidad de de usar esos recursos no todos tenemos la posibilidad de ser lo que queremos no todos tenemos las mismas oportunidades por muy empeñado que estemos a nuestra generación se nos hace muy difícil y depende de la situación que estemos seguimos adelante pero muchas veces nos frustramos porque no tenemos esa oportunidad y pues la verdad hablo por mí mismo por los jóvenes por los jóvenes no tienen un respeto suficiente que se han obligado si la ola se aprecia si 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 entiendo que tu pregunta es que podemos hacer frente a todo eso bueno la respuesta fíjate lo decía al principio antes primero estoy completamente de acuerdo contigo que a día de hoy no es lo mismo no es lo mismo no tiene que ver con hace 5 años ni hace 10 pero obviamente que no es lo mismo nacer en el centro de Nueva York que nacer en Jaén o nacer en Burgos o nacer en Madrid por supuesto que no ahora bien ahora bien y esto sí que es una realidad y te podría poner 500.000 ejemplos no solo los que he puesto aquí sino muchos más de que al final toda la vida puedes y repito no es fácil y no es lo mismo y hay muchos contextos familiares muchos contextos sociales muchos contextos económicos no es lo mismo tener que luchar cada día ni siquiera para poder estudiar sino para poder sacar a tu familia adelante es decir hay muchas situaciones por supuesto que sí pero tú en ese contexto y ante cualquier contexto de la vida puedes tomar la decisión de quedarte donde estás y decir tengo que seguir tirando o de realmente pelear cada día para poder realmente salir adelante por supuesto que las cosas no son cuestión de dos días ni de dos años ni de cinco y hay mucha gente que tarda mucho tiempo en realmente conseguir aquello que quiere conseguir muchísima gente hay mucha gente que ha montado grandes cosas no con 15 ni con 20 años sino con 50 porque se han tirado toda su vida sacando para poder comer directamente y con 50 han visto que tienen ya la mínima capacidad de monter algo y han empezado a hacerlo pero tenemos el caso por ejemplo no me gusta poner este ejemplo porque es muy como gran topicazo pero Amancio Hortea cuando era pequeño no tenía para comer no tenía para comer vivía en un pueblo nació en León pero vivía en un pueblo alejado de todo en el medio de Galicia no tenía para comer y a Dios es la segunda persona más rica del mundo ¿es cuestión de que todos seamos Amancio Hortea en la vida? no seguramente Amancio Hortea en ese momento podría haber dicho joder como no tengo para comer lo único que tengo que hacer es seguir tirando y hubiera sido igual de legítimo esa opción es decir voy a seguir tirando y sobreviviré con lo que tenga por supuesto que sí pero lo que él decidió fue coger y decir oye pues de cada voy a dejar de comer un poco menos para guardarme esto y ser capaz de que en 10 años poder montar una de esto o lo que fuera lo que está claro y es un ejemplo concreto pero hay muchos más y de hecho toda la gente que todo el mundo admira en el mundo todos los grandes gurús empresarios esta gente ninguno ninguno ha tenido un inicio con fácil ninguno el montar una empresa es de gente que tiene padres con dinero si analizamos la cantidad de empresarios que hay en el mundo la cantidad de emprendedores que hay en el mundo que han tenido este día de hoy te puedo asegurar que muchos de ellos de pequeño y esto nada más hay que leerse la biografía de mucha gente que hoy en día admiramos muchos de ellos empezando empezaron sin tener que comer sin tener que comer de pequeños entonces ¿es fácil llegar a ser eso? ni muchísimo menos es muy complicado y te puedo asegurar que lo fácil en la vida es seguir tirando eso es lo fácil pero la única cosa que tenemos claro es que estando contigo de acuerdo 100% en que no siempre la vida es fácil de hecho la vida es una frase muy mal dicha pero la vida es una mierda búscate una que te guste porque es que es así o sea la vida es muy complicada la gente que dice yo no soy feliz porque tengo problemas pues está jodido porque vas a tener problemas toda tu vida eso es vivir tener problemas o te buscas algo que te guste solucionar constantemente o te tiras hasta la vida pensando que cuando te mueras serás feliz y que es un objetivo pero la felicidad es una cosa del día a día con muy poco o con mucho la gente que es más feliz no es la gente que tiene más sino la gente que está contenta con lo que tiene que puede ser mucho o muy poco pero lo que está claro y estoy 100% de acuerdo contigo que yo por ejemplo cuando estaba en Sevilla podría haber dicho je pues estoy aquí en Sevilla me quedo aquí acabaré trabajando en la Cruz Campo fíjate tú que digno y allí me quedaré toda mi vida y es igual de legítimo que lo que estoy haciendo que es trabajar en Madrid exactamente igual pero yo decidí que quería hacer algo más y pues me he quedado me puse a trabajar a estudiar a estudiar a estudiar conseguí pagarme la carrera y me fui a Madrid a estudiar y podía haberme quedado perfectamente en Sevilla perfectamente y seguiría allí trabajando a día de hoy y lo que fuera pero quería hacer algo de forma diferente pero no por sorprender al mundo sino porque me apetecía a mí entonces 100% de acuerdo contigo que el contexto influye 100% de acuerdo contigo que la vida no es fácil 100% de acuerdo contigo que hay muchas cosas que frenan el que tú quieras decir yo me quiero dedicar al mundo del derecho pero mi padre no me deja y no sé cómo convencerlo hay muchas cosas que te frenan muchísimas en el día a día pero realmente realmente está en ti y hay miles de ejemplos de gente de nuestra edad que son capaces de demostrar que sí, sí, que la vida te va a frenar siempre pero ¿y tú qué estás dispuesto a hacer para frenar todo eso? y eso es lo que hay que intentar es que es lo que hay que intentar y no es una cosa de conseguirlo en tres días ni en una semana ni en cinco años es una lucha constante y es muy complicada y llorarás muchísimo sufrirás muchísimo reirás muchísimo y pelearás muchísimo pero lo que está claro es que lo último que podemos aceptar es que porque algo sea así tiene que seguir siendo así toda la vida eso es lo último y repito, no es fácil estoy 100% de acuerdo contigo no es fácil de hecho es muy complicado pero o nos resignamos a ello o empezamos a hacer y es empezar a hacer muy poquito a poco muy poquito a poco siento muchísimo tenerme aquí corriendo porque como he perdido el autobús el autobús en el tren me matan en Madrid con lo cual bueno, muchísimas gracias Pablo un aplauso para Pablo por favor gracias gracias Gracias.